Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol, por el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada Rafa Gol, con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares A esta hora presentamos el super debate Todos los domingos a través de Tele Antiguo Que al 9 y 30 Y este mismo debate, pero en radio de lunes a viernes De lunes a viernes de 12 del día A 3 de la tarde Para que nos puedan sintonizar En La Voz del Río Grande 910 AM por Todelar Y también por el FM por Canela Estéreo Bueno Tenemos hoy una fecha de mucho fútbol Claro, porque se jugó el partido principal de ida Junior local, Medellín visitante Y el resultado, el Junior 3, el Independiente Medellín 2 Junior 3, Medellín 2 De este partido Por supuesto vamos a estar analizando Vamos a ver ¿Qué le pasó al Deportivo Independiente Medellín? En su primera salida El próximo partido va a ser el día Miércoles acá El miércoles 13 Ya dice el partido final Medellín Junior en el estadio Atanasio Figardot A las 8 de la noche Así que los estamos invitando a todos Para que nos escuchen también A través de la radio, a través de YouTube A través de Facebook Live, de todas nuestras plataformas Porque vamos a estar transmitiendo Este interesante juego Muy bien Seguida vamos a estar hablando Porque hoy una repichinga ahí De esas que monta el técnico de Colombia Con Venezuela Repichingas Va a utilizar un partido Una frase de mi amigo Luciano González Sequeja Recochas inmundas Que monta este técnico de la selección ¿Con qué propósitos? De convocar jugadores Disque para ver jugadores A la final Colombia 1 Venezuela 0 En una repichinga Disque para Para la Copa América Acá para los Estados Unidos Enseguida vamos a hablar de la Copa América Porque así son todos ustedes Vamos a conocer Cómo le fue a Colombia Cómo le van a hacer las sedes Por ahora Pues Los quiero invitar Para que marquen Nuestra línea telefónica Que tenemos habilitada El 342-845-1954 312-845-1954 Porque vamos a estar entregando premios esta noche Y usted puede ganárselos Tenemos balones de Nacional y Medellín Entre las personas que nos llamen También vamos a estar entregando Las caseritas Anchetas De las caseritas Personas que llaman y participan Se hacen acreedores De las anchetas Y por supuesto Vamos a estar entregando De distribuidora Carolo Estos edredones Espectaculares De la línea Rositez Carolo Ahí en el hueco Y con motopulsar El casco de motopulsar Para las personas que nos llamen En estos momentos Si participan Una pregunta Que es muy sencilla ¿Quién fue El presidente Del Medellín La última vez que fue campeón? El último título De Medellín campeón ¿Quién era el presidente? Está fácil, ¿no? Entonces Les vamos a dar Pistas A todos los oyentes Enseguida Para que sepan Quién fue Así que No les voy a soplar Pero les voy a silbar Para que cojan la idea Les vamos a soplar Les vamos a silbar ¿Quién fue? Bueno Nos vamos Al debate Nos vamos a la polémica Y el debate Lo presentamos a esta Ahora a nombre Del Hotel Dan Carto Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carto La amabilidad Y excelencia a la vida Es un lujo En el Hotel Dan Carto Es un hotel cinco estrellas Y vamos a tener Fiesta de Navidad Y hay fiesta también De fin de año En el Hotel Dan Carto Medellín Y no olvide Para sus eventos Sus reuniones Y convenciones Hotel Dan Carto Medellín Y no se pierda La fiesta de Navidad Y la fiesta de fin de año Monto Autos Compra y venta de vehículos Nunca fue tan fácil Vender tu carro Tráelo Y en dos horas Te lo pagamos Estamos en la calle 43 Número 70 A63 Barrio Laureles Móvil 313 886 4058 Monto Autos Cumpliendo sueños Y hablamos de Colanta Cuando sumas sorpresas Más sabor Tiene la receta perfecta Para esta Navidad Con Colanta Conoce la línea De productos especiales Colanta Para estas fechas Carnes especiales Quesos Dulces Anchetas Y combos Para regalar Visita www.colanta.com Te va a encantar Aquí estamos en la Ya en fin de año Todo el mundo sale De paseo De viaje Y el carro Que y los frenos Que lo más importante Usted la ojo ¿Cómo le ha ido? Pues me ha ido bien Porque yo llevo Mi vehículo A Unifrenos Me gusta Porque la asesoría Es totalmente gratis En frenos Y suspensión Y entonces Allá llevo el vehículo Es más Con Unifrenos Medellín parará En Secual Junior Claro que sí Estamos en San Juan En la calle 44 San Juan ¿Cuál número? Ahí está 69 46 En la Viva Recuperamos Escenarios deportivos La administración A uno de esfuerzos técnicos Administrativos Y financieros Para las obras De terminación Y puesta en funcionamiento De los componentes De graderías Andenes Cubierta metálica De placa polideportiva Cancha sintética De fútbol Vista de trote Y obras complementarias De la unidad deportiva De Dabaiba Con una recuperación De recursos económicos Y una inversión De más de 234 millones De pesos Se buscó trabajar Para entregarle A la comunidad El máximo templo Del deporte Para el municipio Otra obra que nos generó Alegría Y nos llenó De orgullo Gracias a la administración Delignada de recursos Logramos la remodelación De locales comerciales Y áreas Estudiantes En el parque principal Del municipio Este proyecto Permitió la reeducación De comerciantes Que antes ocupaban El espacio público Y el embellecimiento De esa zona El valor total Fue superior A 3.714 millones De pesos Unidos por Dabaiba Leito Nurego Alcalde Hola ¿Qué tal mis amigos En apartado? Les habla José René Higuita Quiero decirles Que vamos a estar En la celebración De los 20 años De Puerto Barato Donde van a haber Grandes sorpresas Van a haber regalos Van a haber rifas Vamos a estar firmando También autógrafos Y grandes sorpresas Los esperamos Y la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Y show de tango Escríbanos a este Whatsapp Para reservarle Su mesa 301-396-5203 Cambalache Un pedacito Argentina En Patio Bonito El Poblado Bueno Primeramente Darles gracias A Dios Porque nos permitió Como región De Urabá Poder desarrollar Estas justas deportivas Darles también El agradecimiento A Indeportes Antioquia Por estar en el Territorio de Urabá Y que mucha gente Conozca las maravillas Que hay en este Territorio Mi nombre es Jeffrey Mena Soy el representante Legal de la empresa Que ejecutó los juegos En el área logística En el área de alimentación En el área de hospedaje Así que también Les quiero hacer la invitación A los que van a ver Esta entrevista Que puedan disfrutar De lo lindo Y lo bello Que es Urabá Creemos fielmente Que lo que estamos Haciendo Generará un proceso Que mucha gente Conocerá De este territorio Y también invitar A aquellas personas Que aún no conocen Que puedan venir Y disfrutar Urabá Urabá es un territorio De gente amable De gente próspera De gente trabajadora Muchas gracias Bueno Proseguimos En el super debate Nos vamos A la polémica Nos vamos Al debate De Junior De Barranquilla Me sigo preguntando Después de haber visto El partido Uno se queda Y se pregunta Hola ¿Qué le darían En el desayuno Al Medellín Que le echaron? Les dio Sonnolencia A todos Entraron dormidos Roncando A la cancha Y los vacunaron Muy rápido Muy rápido Comenzando el partido Cuando este equipo Hacía días No le hacen gores Tempraneamente ¿Qué le pasó Al Medellín? Esa es la pregunta Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido Usted Don Diente Rojo ¿Qué le pasó Al Rojo hoy Que perdió 3-2? Hola Don Rafa Gol Le doy gracias a Dios Por todo Y realmente Yo No Vi el equipo Que estábamos enseñados A ver Un equipo extraño El que se presentó Hoy en el estadio Metropolitano De la ciudad De Barranquilla Entrando Como usted decía Muy dormidos A la cancha Muy diferente Al equipo Que estábamos enseñados A ver Sin reacción De ninguna clase Sin presión Sin salida rápida Sin precisión En los pases Un equipo Totalmente desconocido Pero Después el segundo tiempo Fue otra cosa Ya vimos El equipo Que estamos enseñados A ver Sometiendo a Junior Metiéndolo allá Es más Junior apenas llegó Una vez Claro que Esa vez que llegó Junior Fue gol De Baca Y puso el partido 3-1 Pero Como se dieron las cosas Con ese primer tiempo Horrible Horrendo De Independiente Medellín A mí me parece Que el resultado Es bueno Que el resultado Es bueno De acuerdo A como se presentó El partido Porque si Medellín No hubiera reaccionado No hubiera reaccionado Seguramente se hubiera Traído una goleada Soberana De la ciudad de Barranquilla Pero Medellín Tuvo reacción Tuvo rebeldía Y por eso al final El 3-2 Y el 3-2 Nos deja vivos Yo sé que aquí van a decir No que ganó Junior Que ganó Junior Pero he escuchado yo Muchas veces Acá Si pierdo Que sea solamente Por un gol En la ida Que pierda por un gol Eso lo he escuchado Aquí en este micrófono Pero seguramente hoy No lo van a decir No lo van a decir Porque es Independiente Medellín Pero estoy seguro Que Medellín El miércoles Va a dar buena cuenta De Junior Porque entre otras cosas Mirando la historia El Junior es el peor visitante Del fútbol colombiano El peor visitante Del fútbol colombiano Es el Junior Entonces yo creo En que Medellín El miércoles Va a dar buena cuenta De Junior Recuerdo en 2018 Medellín había perdido Cuatro goles por uno Era la diferencia De tres goles Sin embargo Medellín Remontó No le alcanzó Pero ganó 3-1 En el estadio Atanasio Girardot Así que yo estoy seguro Que si Medellín sale Como está enseñado a jugar Como ha jugado Todo este semestre Con la presión Con la recuperación rápida De la pelota Con la intensidad Medellín puede Hacerle goles Al Junior Y más de uno Bueno Señor Osorio Vamos a ir Al otro bando Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Hoy Nacional No estuvo en contienda Pero Luciano Estuvo comentando El partido Viendo el partido Pero estaba muy achantado Yo no vi Escuché los comentarios De él Bueno pero Los va a conocer Ni recuerdo si habló No recuerdo si habló Siquiera Entonces ahora Los va a conocer Don Luciano Buenas noches Bienvenido al debate Y usted como vio Esta final Primer partido Porque usted ha visto Muchas Pero muchas finales Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Si yo comenté Muy poco Porque estando En mi final Yo no tengo Nada que ver En este cuento Milagro Nada que ver En este cuento Pero Ah El escuadrón Por eso va a ser cortico Porque el escuadrón Se va a desparramar Ya comenzó A desparramarse A decirles Que tranquilo Y una frase Muy de cajón La serie está abierta Tranquilos A la hinchada Tranquilos No pasó nada Yo no entiendo Está haciendo carrera En el fútbol colombiano Felicitar a los perdedores Y ponerse felices Porque pierdan Desde los entrenadores Pasando por los comentaristas Siguiendo con los hinchas Felices porque pierden Es que perder Bueno Tal vez la frase de Pacho Está tomando vigencia Perder es ganar un poco Perder es ganar un poco Perdieron Y van perdiendo Y van perdiendo Y ahorita van a escuchar ustedes No, 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 no Quieres que perdamos Pero bueno No vamos a perder Estas voces de felicidad Estos sí se remandan Como gallos finos Estos sí los esperamos Para someterlos Vean Van perdiendo Problema de ustedes Si lo someten O no lo someten Yo no tengo nada Que ver en este paseo Yo estoy mirando Como Nerón Como Arde Roma Pero sí me llama mucho La atención Que perder ya Se volvió motivo de dicha Es que uno Perdiendo uno cero Está perdiendo Pero ya se volvió en Colombia Motivo de dicha Perder es motivo de dicha Bueno El escuadrón tiene la palabra Son finalistas Tienen la serie abierta Y aquí lo esperamos Vean Tiburón Entre otras cosas El tiburón Tiene un problema Muy delicado Tiene un problema Muy delicado Voy a hacer un símil Para que ustedes Me entiendan ¿Qué tienen de común El más grande equipo De Colombia Atlético Nacional Y el Junior De Barranquilla De hoy Que tienen Los peores técnicos Del torneo Los peores técnicos Del campeonato Son un par de paracaidistas Que están ahí Rellenando espacio Y llevando a los equipos A la hecatombe Porque ese segundo gol Que hoy le hicieron a Junior Es culpa toda Del señor Reyes Pero bueno Allá ellos Y su problema Esa no es mi competencia Entonces usted no cree Que se puede Remontar acá Es que no trata De lo que yo crea O no crea Se trata de las realidades La realidad Hasta ahora dice Junior 3 Medellín 2 ¿O no? Pero qué raro O lo va a cambiar Este tiene un discurso Este tiene un discurso Para Nacional Y otro para Medellín Cuando aquí han jugado La final es Nacional Si se pierde Rafa 1-0 O por un gol de diferencia Yo celebro Porque aquí nosotros Le ganamos al rival que sea A Tolima Y viene Tolima Y todo me lleve Entonces Ahora Es Medellín Y entonces ya Medellín No es capaz de remontar Arde Roma Y Medellín está en la Listo Oye ño Tú lo has dicho Tú lo has dicho Nacional Nacional Y Medellín Es el mejor equipo El campeonato El único equipo Que remonta adversidades grandes En Colombia Saquen la cuenta Saquen la cuenta Se llama Atlético Nacional Tú lo has dicho Tú lo has dicho Muchacho Tú lo has dicho No ahora No ahora Medellín Medellín es el mejor local Del fútbol colombiano Por si no lo sabías Medellín A hoy Es el mejor local Del fútbol colombiano Yo no estoy hablando De mañana Pasado Estoy hablando Y el mejor visitante Junior Entonces Hace exactamente Cuántas horas De lo que pasa Hace exactamente Corazón Hace cinco horas atrás De eso es que estoy hablando No de lo que va a pasar Mañana o pasado Ahora le recuerdo Señor Nero Que está viendo Como de que más Roma Según usted Sí Que el Nacional Enfrentó a Junior En Barranquilla Y perdió en Barranquilla Tres ¿Verdad? Y después vino Acá a la Ramón Sigue reafirmando Estamos hablando De Atlético Nacional Sí, por eso Estamos hablando De Atlético Nacional Y Nacional lo remontó Espero que entiendan Estamos hablando De Atlético Nacional Y si no quieren entender Allá jueves Y después su flamante técnico Entregó aquí el partido Lo remontó Y cuando ya estaban Clasificando Paila ¿Qué dice Chuchotro? Vas a ver A toda la hinchada roja Pueden estar Convencidos Faltan 90 minutos Aún nos queda Un partido La décima Busca Junior Pero esta hinchada Tan bella Aquí en el Atanasio Verán La séptima estrella Bueno, muy bien Don Chucho La séptima Está en camino Le doy la bienvenida A esta hora En la mesa De la polémica A ver A Don Augusto Velosa El cirujano Del comentario Hola Don Rafa Compañeros televidentes ¿Qué tal? Señor Nautas Bueno Hola Don Rafa Compañeros televidentes ¿Qué tal? Señor Nautas Bueno Y entró Junior Dejando pelos en la alambrada El último equipo Me acuerdo que el último partido Antes de entrar De clasificarse a los ocho Pudo ganar Hacia la fuerza Luila Y entró pues Sorpresivamente Después de una campaña Muy irregular Con 30 punticos Muy regular Hay una diferencia De nómina impresionante Pero que hoy Medellín no pudo hacer Esa diferencia A pesar de que tiene Mejor cuerpo técnico Que tiene mejores jugadores Pero como dice Rafa Entraron dormidos Hermano Dormidos Y en 15 minutos Dos goles De visitante Con ese clima Como dice el técnico Alfredo Arias Mis valientes jugadores Siempre utiliza Alfredo Esa palabra Valientes jugadores Pero muy equivocado Mire El tema Tema de arqueros Chunga Estaba mirando Horta la lista De los embocados Ya estaba Apto para el compromiso No, no, no Ya no está lesionado No, no, no Dice aquí No, no, no Hágase regañar Hombre No, no, no Hágase regañar Déjame 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 No, los llevó Como por De paseo Y como Para que apoyaran Al equipo Pero mire El señor Chunga No estaba para jugar Y averigüe Porque usted se ve Que no escuchó La rueda de prensa La rueda de prensa Alfredito ayer dijo Chunga no está para jugar Así es Pero en el informe médico No aparece Chunga Ahí está el tema Pero Alfredito Alguien 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 Alfredito dijo ayer Que el señor Chunga Estaba descartado Que lo habían llevado Que lo habían llevado Jimmy Como Ya, listo El perdido Señor Osorio Termina Jimmy Gómez Debió tapar Jimmy Gómez Debió haber sido El arquero Debió haber sido Porque lo de Marco Molejo Ahora Eso Mire Cuando David González Era con su doble nueve Y dele con su doble Y fracasó David González Y Alfredo Arias No colocaba Y ahora le dio Hace cuatro o cinco partidos Colocar nueve El doble nueve Y hoy fue un fracaso Tanto que Tuvo que sacar Para la etapa Complementaria Pons Y meter Al jugador Diego Moreno Y fue otro Medellín En la etapa Complementaria Corrigió defectos De lateral Derecho O sea, la culpa fue De Pons ¿Qué te hizo Luciano La culpa fue El técnico Que ha empleado mal Queriendo tener Doble centro delantero Y un error Defensivo Y no Es que el error El error defensivo Como dice Rafa Dormidos Completamente Pero tenemos toda la confianza De que el miércoles Se le dé La vuelta al marcador Completamente Rafa Bueno, eso espera la gente Eso esperan del señor Arias Que este miércoles Ponga la nómina Menos González Porque arde Roma Arde Roma Arde Roma No quiero ver el miércoles No quiero ver el miércoles No voy al partido Porque le va a dar el infarto A la de Medellín No vaya al partido No, señor director No vaya al partido No vaya al partido No vaya al partido ¿Con qué la autoridad No le dice No le dice No, no A ver, a ver Hermano Con esta autoridad Subo ya puedes Usted es tan bobito Que se cree No, no Si usted le dice No vaya al partido Venga la seguridad Que no voy Venga la seguridad Que no voy Pero es que ese juvento No vaya No entre No esté invitado Esteban ¿Quién es? No necesitamos Las fuerzas negativas ¿Ese tipo aquí Vestidura tiene? Es dueño del mevedí Es el alcalde de la ciudad Es el alcalde de este programa No clarifiqueme esa vaina No, no Ya está clarificado Pido una claridad No, no No está clarificado No está clarificado Y internamente usted sabe Eso no está claro ¿Cómo así? A ver, Juan Diego No vaya al partido Habla de el partido Habla de el partido Habla de el partido No vaya al partido Buenas noches Saludos a todos Espera un momentito Lo que pasa es que el señor Se quiere hacer echar hoy Porque no Porque hoy no jugó el nacional Eso es lo que veo Usted está provocando Para que lo echemos No, lo que reclamo Es autoridad que no existe Eso es lo que estoy reclamando Tengo mucha autoridad Y por eso hermano Chao, se va Fuera A ver, dale, a ver Hasta luego hermano Si tengo autoridad Díganme que no voy el partido No, señor Usted tiene que ir a todo Usted tiene que ir a todo Junto hermano No, 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 no No, no No, si tengo autoridad Vea, si tengo autoridad Fuera Ya hermano Si, vea Acá tengo la autoridad Vea Llamen a seguridad Chucho Vistas de Guachimán Llamen a seguridad Que vayan por él En la mesa del debate A ver, Juan Diego Ahora sí Buenas noches Saludos para todos Un abrazo especial Rafa Un saludo para todos Bueno A ver Desde Medellín ¿Qué podemos decir? Es que Resulta extraño Y paradójico Que en el partido Más importante El equipo no muestre Lo que ha venido Mostrando durante todo el torneo Una defensa sólida Un equipo que tiene Un poder de recuperación Alto Que tiene una dinámica Alta para atacar Que es un equipo eficiente Cuando llega al área Que resuelve Y ahora fue todo lo contrario Empezó su partido En la ciudad de Barranquilla Y parece que Se asustaron Si era con la final O con qué Muy mal Muy mal Sobre todo una media hora Después de ahí El equipo parece Entendió Que tenía que recuperar Esa memoria Volver otra vez A ser el equipo Presionante El equipo que cerrara Al rival Y lo logró Lo logró Lo consiguió Y ya eso le dio Un gol Que le dio al equipo La oportunidad De pensar mejor Para el segundo tiempo Y ya la segunda parte Parece que fue el técnico Arias Que hizo un replanteamiento Y el equipo salió En otra dimensión Volvió y tomó su nivel Volvió y tomó Y volvimos a ver Al Medellín que era Aunque quedaron Unos hijos de interrogación En cuanto a los conceptos Defensivos que se manejaron En este partido Ahí donde quedaba Un poquito la duda Del equipo independiente Medellín Cuando durante el torneo Ha sido uno de los puntos Más fuertes Viene el partido de local Me parece que un gol De diferencia No es mucho para Junior Con lo que tiene Junior El peor visitante Un equipo que local No pudo avanzar Con goles Y hace una diferencia Marcada para poder venir aquí Con cierta tranquilidad Creo que el Medellín Va a dar un paso importante El próximo miércoles Con un gol Es muy difícil Que Junior pueda superar Al cuadro escarlata Don Rafa Bueno, seguimos en la mesa De la polémica Del debate Don Elkin Lavó Fue más Junior Que Medellín Usted que vio la data ¿Quién llegó más? ¿Quién tuvo más la pelota? ¿Quién llegó más al arco adversario? Bienvenido Hola Don Rafa Hola Don Rafa Saludo cordial para usted Compañeros Televidentes Internautas Abrazo Rompecostillas Para todos ustedes Como el programa A esta hora Es en vivo y en directo La señora De los Tintos Y al señor que salió Gotica de Sinugán Por favor Y Valeriano Por favor Muchas gracias Mire La pregunta que usted nos O me acaba de anotar Pues en resultados Y efectividad Junior de Barranquilla Porque marcó tres goles Pero es que el trámite De Independiente Medellín Fue superior Al de Junior de Barranquilla Con una consideración No fue buen partido Para Medellín Sobre todo en el primer tiempo Yo lo decía El partido malo De Medellín Esperaba que haya sido El de Bogotá Antemillonarios Cuando se perdió El único que se perdió En esta semifinal El primer tiempo Y sobre todo Los primeros 20-25 minutos No fueron los ideales Pero a pesar de esto En el trámite Medellín tuvo Ocho remates Al pórtico del Junior Junior tuvo siete Y de siete Marcó tres goles Medellín marcó dos Diecisiete remates Tuvo Deportivo Independiente Medellín Remates desviados Otros con peligrosidad Junior tuvo nueve Posesión del balón Sesenta y uno por ciento Medellín Junior treinta y nueve Tiros de esquina Medallo tuvo cinco Junior tres Con esto no quiero Empatar el partido Porque ya se perdió Pero sí quiero advertir Que hasta jugando mal Independiente Medellín Ante Junior de Barranquilla Tuvo sobre todo En el segundo tiempo Situaciones Donde jugó mejor Por es más Hasta antes Del tercer gol de Vaca Del tercer gol de Vaca Del Junior de Barranquilla Medallo tuvo tres opciones Continuas Una que Daniel Londoño Sinceramente no sé Cómo desperdicia Pañía Pero bueno Ahí queda a favor Un jugador de Independiente Medellín Pero tiene un técnico Territorio Barranquilla Bueno El que no hace los goles De la noche Esta pausa ya regresamos Con ustedes Permiso Estás viendo El Superdebate Estás viendo El Superdebate Llegó la temporada Más importante del año La que nos hace felices Las caceritas Trae la torta navideña Las mejores galletas De navidad Las galletas caceritas Las más deliciosas En esta época del año En el mercado No hay unas galletas Tan ricas Como estas Feliz navidad Galleta Biscoto Surtida De navidad De diciembre Como debe ser Me las voy a comer Los esperamos En todos nuestros Puntos de venta En supermercados Autoservicios Tiendas Las confiterías Son nuestros puntos De venta En Sabaneta En Migado Y en el sector De la aguacatada Las caceritas Un sabor Incomparable Cuando sumas Sorpresas Más sabor Tienes la receta Perfecta Para esta navidad Con Colanta Conoce la línea De productos especiales Colanta Para estas fechas Carnes especiales Quesos Dulces Anchetas Y combos Para regalar Visita www.colanta.com Te va a encantar Bueno Proseguimos En el super debate Les quiero contar Que Se jugaron Los Juegos Departamentales Los Juegos Olímpicos De Antioquia En apartado Apartado Campeón Ganó Apartado Fue campeón Y Medellín La favorita Fue segundo Con una diferencia De solamente 11 medallas De oro Tenemos envío En directo A Germán Madrid Desde apartado ¿Cuál fue El resumen De los Juegos A esta hora Germán Madrid Buenas noches Hola Rafa Gol Muy buenas noches Para usted Para todos los televidentes Y cibernautas Por 11 medallas De oro Y rompiendo Una hegemonía De 19 años Sobre Medellín Apartado Ciudad Líder Se proclamó Campeón Indiscutido De los Juegos Deportivos Departamentales De Antioquia Que este año Estuvo en la versión 2023 En apartado Y Chigorodó Es la primera vez Que un municipio De La provincia Destrona Al encopetado Medellín Y atención Apartado No ganaba Desde hace 20 años Justamente Desde Amalfi 2003 Donde Medellín Le quitó la corona Y apartado Le repite La misma dosis El cuadro General de medallería Como aparece en pantalla Allí Ustedes lo pueden observar Primero apartado 156 de oro 75 de plata Y 89 de bronce Segundo Medellín A 11 Medallas Itagüí Conquistó 110 Metales dorados Cuarto Aparece bello Quinto Itagüí Hasta ahí Los cinco primeros Agradecimientos Sinceros A Indeportes Antioquia A su gerente Carlos Ignacio Uribe A la alcaldía De apartado Al doctor Felipe Cañezales Alcalde Apartado Ciudad Libre Y al doctor Antonio Mesa Paukar Líder Empresario Deportivo Y social Y social De la región De Urabá Todos Unidos Por el deporte Compañeros Muy bien De estos juegos Y que una provincia Como apartado Demuestre también ya El potencial deportivo Que tiene en este momento Es que lo digo abiertamente Cuando hay una buena dirigencia Que encamine Una disciplina deportiva Y diferentes disciplinas deportivas Se ven los resultados Miren lo de apartado Pidió ser organizador De los juegos Y fueron campeones Y lo de Medellín Yo espero que el nuevo Dirigente gerente Que va a tener El Intermedellín Don Eduardo Silva Pues vuelva a tener Esa fortaleza deportiva Recreativa Y cultural Que Medellín Ha tenido siempre Ay sepan que en Urabá Siguen cumpliendo Sus sueños Hay talento deportivo En territorio antioqueño Bueno Proseguimos en el super debate Gracias a Germán Que está en vivo En directo Desde el municipio De apartado Y están disfrutando La fiesta allá Vamos a hablar Del Medellín Porque al final Del juego El técnico Del Medellín Arias Alfredo Arias Habló sobre la derrota Frente a Junior En la rueda de prensa Muchas gracias Profe Buenas noches Buenas noches Buenas noches Andrés Profe En el partido Hay un par de puntos De inflexión En el primer tiempo Cuando estaban perdiendo Que el partido Se aguanta Para que se hidrate Usted conversa Con sus jugadores Y a partir de ahí El equipo Tiene una mejoría notable Incluso Ya hace tres Comienza a aparecer Por el sector derecho Eso uno Y en el segundo tiempo Está su par de modificaciones Ingresa a Diego Moreno En la mitad de la cancha Manda Andrés Manda Andrés Soplata por la derecha ¿Cuál era la intención De ese par de cambios? ¿Acaso tratar de tapar La salida? El problema Que le estaba causando Fuentes Y qué buscar por el medio Con la llegada de Moreno Por favor Buenas tardes a todos Sí Usted ha resumido Más o menos Lo que yo En caliente Ahora puedo ver Hasta que no vea La repetición Y tratamos Sí de De corregir Lo muy mal Que iniciamos Iniciamos un partido Muy muy mal Que permitió Que Que Junior Se pusiera en ventaja Temprano Y Y Y después Sí Como vengo diciendo Tengo un equipo Muy valiente Que no se amilanó Con El estadio lleno El aliento El El score en contra El mal Juego que estábamos haciendo Y Y corrigió Y fuimos al frente Eso es lo que me queda a mí Que buscamos Y buscamos Empatar y ganar La verdad que Nuestra intención Siempre fue Empatar y ganar Creo que En el En el mejor momento Nuestro Junior Nos hace el tercer gol Un mérito De un gran jugador También Pero también Cosas a corregir Por Por nosotros En defensa ¿Verdad? Pero otra vez O sea No es que No es que nos pusimos Dos, dos Y entonces después Nos ganaron tres, dos No Dos veces Estuvimos dos goles abajo En una final A las cuatro de la tarde En Barranquilla Con un estadio lleno Lleno, lleno Y el equipo reaccionó Y eso es lo que yo quiero rescatar Y lo que le voy a decir Ahora en el mensaje Está totalmente abierta La llave Y vamos a Vamos a tratar De corregir Lo malo que hicimos Y mejorar Lo bueno Rafa Rafa ¡Gol! 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 Bueno Teníamos al técnico Alfredo Arias De Independiente Medellín Sobre la derrota Frente a Junior De Barranquilla Segojano Muy bien Dice Por supuesto Acepta que jugó Empezó el partido Muy mal Medellín Que tuvo que hacer correcciones Y que tendría que hacer correcciones En la zona defensiva Que muy poca se hizo Durante la temporada Porque no la necesitaba Pero es consciente Que tiene que hacerse De esa manera Pero que tuvo resiliencia El equipo para superar El marcador en contra El público El calor Etcétera El señor Alfredo Arias Alfredito de la Fe El hombre Vio el partido Que vimos nosotros Y hace autocrítica Y dice que Beijing jugó muy mal Que no se explica Por qué los jugadores Entraron tan dormidos A la cancha Y que tienen que mejorar En eso para el partido Del próximo miércoles Eso está claro Pues hombre Lo he dicho varias veces Este señor no mete cuentos Dice lo que es Por lo menos Lo que uno ve Y es cierto Independiente Medellín No jugó En primer tiempo Empezó dormido El equipo rojo De Antioquia Hay algo que quiero abonar Y es que el técnico Intentó cambiarle El tema futbolístico El equipo Y hasta lo logró Con la llegada de Plata Y Diego Moreno Que al final marca el gol Lo que no estuve muy de acuerdo Fue con la salida De Setré Porque Setré Viene de marcar goles Con Independiente Medellín Porque Setré Conoce Barranquilla Estuvo en el Junior De Barranquilla Ah eso sí Si yo hubiera estado Hubiese estado En la rueda de prensa Le pregunto a Andrés Mosquera Y le diría Yo vi que usted Estuvo falto de ritmo En la cancha ¿Le costó volver? Si él estuvo El partido anterior Pero se le notó Sobre todo En las acciones De gol en contra Este señor La tiene clara Y como él sabe Lo que tiene Y lo que hace Él conoce Y desconoce Lo que hace su equipo Él sabe Que hoy no se jugó bien Y que hay cosas Para corregir Y él paulatinamente Va a ir ahora En esta semana En los preparativos Para el juego Del miércoles Seguramente va a aplicar El correctivo necesario Para poder tener El equipo competente Y el que quiere ver El hincha En condición de local Frente al cuadro Atlético Junior Bueno Hablemos de figuras ¿Cuál fue la figura Del juego Para usted Gustavo? Para mí La figura de Junior Fue Carlos Baca Carlos Baca El desahuciado Porque este hombre Estaba desahuciado Desahuciado Por el médico De Junior Y el más Bolillo Gómez No lo iba a inscribir Él fue a pedirle A Fachar Que le dejara hacer La pretemporada Y Fachar Le dijo Sí Haga la pretemporada Y mire hoy El desahuciado Tiene 17 goles Y de Independiente Medellín Para mí La figura Fue Diego Moreno Porque ese hombre Nos dejó vivos Vivos Para ir El próximo miércoles Masivamente A acompañar al equipo Al Atanasio Girardot Porque un gol No es ventaja Junior Tino Tuvo dos figuras Una por supuesto Un jugador que viene En los últimos cuatro partidos Ha marcado Dos goles En cada compromiso Seguidos Y el otro El arquero Mele Es el arquero titular De la mejor selección Hoy por hoy De Sudamérica Que es la selección Uruguay Es el titular El arquero titular Y de Medellín Diego Moreno Indudablemente Yo creo que hoy Para hablar de figuras Fue muy importante El tema De Sí De Diego Moreno Que ingresó Que fue el que le dio El gol De ese descuento Tan importante Al Medellín De pasar de dos goles A un gol Y muy importante El trabajo También del uruguayo Mele El arquero de Junior Que de no ser por él Medellín Unido se ha empatado Y hasta ha ganado El partido hoy En Barranquilla Pues claro Goles son amores Dos goles en la final Vaca La figura de la cancha Le hizo un favor El técnico del Junior Sacando a Vaca Del terreno de juego Sobre todo Seguramente porque Varela Va a soñar Con Vaca esta noche Va a soñar Con una Vaca Sí Varela Quien jugó Y ha tenido Buen campeonato Pues no le fue tan bien ¿Sabe a quién destaco yo? A Didier Moreno El volante de primera línea Me parece que cuando sale También se baja Futbolísticamente El Junior Y de Independiente Medellín Además de Diego Moreno En el trámite Daniel Torres Quien se puso La armadura roja De Independiente Medellín Para volver El equipo a tener Otro aire Y marcar goles Por lo menos de descuento Me le con tres atajadas Para mí fue muy certero Como dicen en Antioquia Hoy me le quito el sombrero Bueno y ahora Tenemos preguntas A ver personajes Que le preguntan A la mesa De sede A esta hora Que están las respuestas También Buenas noches ¿Quién pregunta? Hola amigos Soy Johnny Gutiérrez La Fuerza Paisa Periodista Deportivo RCN Radio Siempre crecí Escuchando a Luciano Desde muy pequeñito Escuchaba a Luciano Un abrazo para Luciano Hombre mentiras Agradecerles por las caseritas Bonito detalle Ahorita bien sabroso Me las voy a deleitar ¿Qué piensan ustedes señores Del nuevo gerente De Indeportes Antioquia El señor Luis Fernando Begué Y más ahora Cuando venimos De perder los Juegos Nacionales Un abrazo Ráfago Bueno El doctor Luis Fernando Begué Es un zorro Que conoce Al dedillo El departamento de Antioquia En el campo deportivo Y creo que Él más que cualquiera Tiene el diagnóstico Porque él conoce A la interna Del deporte antioqueño Qué pasa allí Así que Felicitaciones Al nuevo gobernador Al doctor André Julián Rendón Porque ha acertado Con el doctor Luis Fernando Begué Bueno Se ha catalogado Como el mejor director De Indeportes En los últimos años Siempre Tuvo resultados positivos Y los últimos campeones De Antioquia fueron Gracias a Begué Por ahí dicen Que zapatero a tus zapatos Y creo que una persona Del deporte Que ha estado por el deporte Que conoce todo esto La letra menuda De todo el deporte Y más en Antioquia Me parece que es Una excelente designación Al frente de una entidad Tan importante Para nuestro departamento Me parece un gran acierto Lo conozco Desde el tema Dirigencial Y desde el tema Personal Y claro Aquí trasciende También el tema Político Porque él ha acompañado A don André Julián Rendón Y es justo premio Pero lo más importante Es la parte técnica Una persona que conozca Desde las entrañas El historial del deporte Para que nos volvamos A ganar Los Juegos Nacionales Que Dios bendiga Begué Porque hoy hace buen aporte Acertó con la confianza El apoyo a Indeportes Bueno, muy bien Más preguntas a la mesa Buenas noches Con la pregunta ¿Quién nos habla? Hola, ¿qué tal? Soy Eder Vargas Y quiero preguntar A toda la gente De Rafa Gol ¿Quién fue el mejor jugador Del segundo semestre De la Liga B-Play? Ahí le dejo eso Acueres No te acuerdas ya Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Rafa Gol El mejor jugador De la Liga 2 Para mí Es Daniel Torres Jugador de Independiente Medellín De acuerdo El Cundinamarqués Daniel Torres Del Medellín El mejor jugador Del fútbol colombiano El segundo semestre Hubo varios Pero hay que mirarlos Por los lados De los equipos Que están en la final Los que llegan Hasta el último compromiso Y creo que sí El jugador Daniel Torres Se destaca Por la experiencia Que le ha entregado El equipo Y el nivel A pesar de su edad Claro Daniel Torres Estoy totalmente de acuerdo Un jugador Que le ha impuesto Charreteras A este Independiente Medellín Oiga Eber Vargas Canta Vallenato Es hincha de Nacional Qué combinación ¿No? De acuerdo Con Daniel Torres De que mucho Se destaca Más también Le doy un plus A el goleador Que es Vaca Claro Hay que tener en cuenta Que otros jugadores Pero generalmente Uno mira Los que llegan A la final A este momento Están El tren Lo puede pasar A Vaca El Vaca Ha hecho Carlos Arturo Vaca Lo va a pasar Creo que ha hecho Gran mérito Y sobre todo Con la cantidad De goles Que ha marcado Y en semifinal Marcando goles Bueno, sí Hoy marcó dos Vamos con otra pregunta Buenas noches ¿Quién nos habla? Mi nombre es Pablo Jaramillo El lateral del Independiente Medellín De la época de los 80 Mi pregunta es Los laterales de hoy en día Están cumpliendo Con la función real A la cual están Neitados A la cual debe ser El deber ser De un lateral Tanto izquierdo Como derecho Rafa Sí, creo que sí Porque hoy Los laterales Tienen que ser De ida Y vuelta Marcar Y pasar Al ataque Porque ellos Pueden dar Lo que se llama En el fútbol La sorpresa Para mí no están cumpliendo Están de ida Pero no de vuelta Están siendo más laterales Que marcadores Marcadores Están cumpliendo El 50% apenas Es que mucho técnico Y el sistema De fútbol moderno Está exigiendo Que los laterales Sean los desequilibrantes Los que lleven La pelota hasta el fondo Pero también se pide Que regresen Que tengan el regreso Y sepan de marca Y algunos No los cumplen Voy a generalizar Porque seguramente Hay excepciones Pero me parece Que no han venido cumpliendo Y sobre todo La labor principal De un lateral Es el tema de marca Y me parece cierto Que están más En función de atacar Que defender Y muchos La mayoría Llegan hasta el final Y no tienen buenos centros ¿Cómo extrañamos A un chonto herrera Héctor Mario Botero Carlos Mario Hoyos León Villa Gildardo Gómez Y siga la lista Bueno me Ahí dijo Ahora Paulito De que muchos No regresan Y eso Se pierde ahí Porque ya no se interesan Como Pablo Jaramillo Que marcaba con tesón Hay que nos contó La historia Y marcando a Barberón Bueno Me he quedado Una pregunta La última Buenas noches Quiero saber La pregunta es Buenas noches Mi nombre es Carlos Ricaute Jugé en Atlético Nacional América de Cario Del Deportivo Independiente Medellín Quiero hacer la siguiente pregunta Como soy aficionado Al fútbol Tengo escuchando mucho El programa deportivo Y dentro de ellos Escuché alguna vez O inclusive varias veces Que el profesor Francisco Maturana Era un técnico Es actualizado Y yo me voy A remembrar Algunos partidos Que él dirigió Y voy siempre De Alemania En el Mundial de Italia En el 1990 Cuando un cuacho Lo enfrentó Tal como se juega ahora Con cuatro volantes Un delantero no más Entonces ¿Dónde está Lo desactualizado Si en el 90 Ya jugaba Lo que juegan ahora? Rafa Sí Uno ahora Si los pelados De ahora Vieran La selección Colombia Del 90 Se deleitan Viendo ese fútbol De toque De Colombia Le faltaba Por allí Gol Aquí Somos muy dados A decirle A los técnicos Desactualizados Es la verdad Pero Yo creo Que es tal vez Atrevimiento Nuestro Bueno En los 80 Era un adelantado Francisco Maturana Pero luego De la selección Colombia El único título De Copa América Acogió equipos Equipos Y sus resultados No fueron los mejores Entonces uno Como que Ay Puntos suspensivos Para esa respuesta Es que el tema Desactualizado Si uno mira Hace poco Repitieron el partido De Colombia Alemania Y uno Hace la comparación Con el fútbol De ahora Y es algo muy similar Y quizás más avanzado De lo que hizo En esa época Lo que pasa es que De pronto ahora No será Que no le han entregado La suficiente confianza Al técnico A Francisco Maturana Para que dirija Como tiene que dirigir Y volver a ser Un revulsivo En el fútbol colombiano Pues las cosas Hay que decirlas Como son En los 90 Era un técnico Adelantado Y es cierto Después de ganar Una Copa América Con mucho respeto Para el hombre Porque decirle Desactualizado A una persona Me parece una falta De respeto Y sobre todo Alguien Que ha sido Hasta asesor técnico De la FIFA No volvió a ganar Nada El doctor Maturana Y ha tenido equipos En Colombia En el estilo No le ha ido bien Y que hacemos Cuando uno va A una empresa Uno le dicen Cual es su hoja de vida Que ha hecho Qué logros tiene Y desde el 2001 No volto a ganar El doctor Maturana ¿Qué hacemos, pues? ¿Cómo olvidar De los 90? Maturana Dejo fama Con los sanos Con rincón Álvarez Y Valderrama Perfecto Vamos a hacer Esta pausa Y ya regresamos Para el remato Del super debate Permiso Estás viendo El super debate Estás viendo El super debate Llegó la temporada Más importante Del año La que nos hace felices Las caceritas Trae la torta navideña Las mejores galletas De navidad Las galletas Caceritas Las más deliciosas En esta época Del año En el mercado No hay unas galletas Tan ricas Como estas Feliz navidad Galleta Biscoto Surtida De navidad De diciembre Como debe ser Me las voy a comer Los esperamos En todos nuestros Puntos de venta En supermercados Autoservicios Tiendas Confiterías En nuestros puntos De venta En sabaneta En el migado Y en el sector De la aguacatada Las caceritas Un sabor Incomparable Cuando sumas Sorpresas Más sabor Tienen la receta Perfecta Para esta navidad Con colanta Conoce la línea De productos especiales Colanta Para estas fechas Carnes especiales Quesos Dulces Anchetas Y combos Para regalar Visita www.colanta.com Te va a encantar Bueno Ya para rematar El superdebate Por favor Don Gustavo Me da un número Del 1 al 109 Del 1 al 109 El 70 Al de vaca El 70 Al de vaca Corresponde Al señor Alexander Corrales Del municipio De Santa Bárbara Una persona Ve el programa Él Y dice que la La respuesta es Silva Meluc Don Laob Correcto Correcto Estamos felices Estamos contentos Bueno entonces La respuesta es Silva Meluc Por favor Cirujano Otro número Del 1 al 109 109 El último Corresponde a Julián Tamayo De Santa Rosa De Osos Cuatro personas Ve en el programa Dos hombres Dos mujeres Y la respuesta Es Silva Meluc Juan Diego El 48 El número 48 Para María Fernanda Sierra De las tres cruces Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres Y dice que Silva Meluc Es la respuesta Correcta Por favor Otro Laob El 7 El número 7 Para Brigitte Cardona Ella vive En el barrio Buenos Aires Cuatro personas Ocho personas Ven en el programa Cuatro hombres Cuatro mujeres Increíble por edad Y dice que Silva Meluc La respuesta El que va a ser Nuevo gerente El índial Bueno A ver Me queda un número El 9 No ya lo dijeron El número 31 El que nos tiene vivos El que nos tiene vivos El que nos tiene vivos El que esté grito Los orios Los felicito El número 31 El 31 El que nos dio Déjeme ver El número 31 Corresponde a otra dama Se llama Joana Jaramillo Vive en el barrio Fátima de Medellín Dice que Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Y la respuesta Dice que El lujo Perfecto Ahora sí Nos vamos a los vitrinazos Para el cierre del programa Aquí tengo Para Jorge Restrepo Y para Lucas Restrepo Su hijo Este vitrinazo Que lo teníamos pendiente Un abrazo Lo mismo para Ismael Montoya Que es este niño De tres años Sus padres Estefanía Sánchez Y Nicolás Montoya Ese niño No se pierde El super debate Y hay que colocárselo En YouTube Todos los días Y no le ponía a llorar Tremendo A ver Bueno A ver Dale Osorio Y tengo Tengo vitrinazo acá Para el doctor Alberto Arredondo Y la familia Ramírez Estaban en el Atanasio Girardot Masivamente Saludos para ellos Hinchas rojos Para Edgar Castellón Hinchas de Atlético Junior Acá en la ciudad de Medellín Para Alexander Zapata Hinchas del Medellín Bueno En Girardota Para Wilmer Carmona Diana Patricia Hernández Que hoy en Bernal En Medellín Alexander Londoño Argiro y Simón López Y en Río Negro Rubén Darío Quintero Y al médico Jorge Rivas Para don Carlos Mario Urquijo El hombre de acá 47 Muy bien Va en diciembre Para nuestro Community Manager Giovanni Escual Que está de cumpleaños Mañana Hombre Con Giovanni ¡Qué plausos! ¡Qué plausos! ¡Qué plausos! Nuestro gran compañero Giovanni Escobar Mañana cumpleaños También para Gustavo Ortiz En la Floresta Hinchada Nacional Vitrinazo para Salomé Y Martín Mis primos hermosos En el municipio de Andes Que hicieron la primera comunión Velosa sé cuánto no comulga Seguramente hace muchos años Doña Ángela Quien estuvo de cumpleaños El día de ayer Allá en Manrique Un saludo muy especial Para Diana Lopera Su yerno Aider Monsalve Que la trata como una reina Andrés Moreno Instructor excelente Feliz cumpleaños Gran ser humano El mejor También despedimos A Juan Pablo A Jefferson Y a Joan Castaño Que están con sus pupilos En España En Barcelona Quisman por su Graduación En Deporte y Recreación Quisman José Y Peima Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Nos esperamos El próximo año Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú y yo Me hacen vivir Con suerte Dios les bendiga permiso Este es un super debaté Travador